¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Cubillo, locutor comercial profesional y quiero dirigirme en este momento sobre todo a los locutores más jóvenes que apenas están empezando en este medio, yo ya tengo 32 años como locutor, para tocar un punto que me parece muy importante, ¿cuál es el verdadero valor que tiene el trabajo de un locutor comercial? Bueno, para ello quiero contarles una anécdota de algo que me pasó hace muchos años cuando era yo la voz institucional de un banco, que después de algunos años cambió de nombre y cambió de imagen y de locutor y de todo, pero en su momento la agencia de publicidad que llevaba esta cuenta, además de otros estudios, hizo uno para conocer qué era lo que le provocaba a la gente cada uno de los elementos que constituían los spots publicitarios de este banco, como son el texto, la música, la imagen y por supuesto la voz del locutor. Y para mi sorpresa y beneplácito, resultó que el elemento mejor calificado fue la voz del locutor y la gente lo que refería con respecto a esa voz era que les provocaba confianza. Como comprenderán ese elemento, el de la confianza es fundamental al momento de decidir llevar su dinero y abrir una cuenta en un banco. Y para mí en ello radica precisamente el, me parece un ejemplo perfecto de lo que representa el verdadero valor del trabajo de un locutor comercial, es esta capacidad de transmitir emociones, valores, de generar empatía, porque no se trata nada más de tener una buena voz y de tener una buena dicción y de saber leer bien, sino de generar y de transmitir todos estos valores que representan la empresa o los servicios de nuestro cliente. Tómenlo muy en cuenta ahora que están empezando en este medio, al momento de realizar su trabajo como locutores comerciales, que en ello radica, en esa capacidad radica el verdadero valor de su trabajo. Gracias por escucharme, que estén muy bien. Chao.